Amigos, pues Nancy nos tiene una sorpresa, ¿verdad? ¿En qué vas a trabajar, Nancy? ¿En qué estabas pensado? Porque ella es muy... Es muy... Si ella quiere ser empresaria. Cuéntame, Nancy. ¿Vas a vender tamales? Sí, voy a empezar el negocio de los tamales. Voy a... De pollo, de marrano, de... Con hoja de plátano, como se hace en Guerrero. ¿A poco? Y, pues, ahorita me van a prestar todo. Ya nada más, ahorita, pues, necesito... Para la materia prima. Exacto, para invertirle, pues, porque no nomás es de sacarle, sino que invertirle. Ajá, sí, 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 claro. Y primero Dios, pues, para adelante. Pero no vas a vender los típicos que nos gustan en Sonora, de elote, con rajas y de carne. No, los de Guerrero. ¿Van a ser de puerco, de cerdo, de eso? Ajá, de puerco y de pollo. Y de pollo, nomás de esos dos. Ajá. ¿En hoja de plátano? En hoja de plátano. Ah, ok. ¿Están buenos, mi hija? Oh, están riquísimos, ¿verdad, paisana? Sí. Aquí está otra chica también. ¿Cómo te amas, mi amor? Me llamo Saray. Saray. Ella también es de Guerrero. Del mero Acapulco. Del mero Acapulco. ¿Y qué andas haciendo por acá, mi niña? Pues, venimos a buscar lo que es la vida, porque allá... ¿La habías perdido? Pues, la... No, o sea, me refiero... No la hallabas. A buscar una vida mejor. ¡Ah! A pesar de el desastre, ¿qué pasó ahorita allá? Sí. Con lo del huracán Otis, o sea, fue pérdida total. No hay trabajo, no hay comida, no hay agua, no hay absolutamente... ¿Y con quién te viniste para acá? Con mi esposo y mis hijos. Tu esposo y tus hijos. ¿Y tu mami, tu papi tienes? Mi mamá, mi papá, mi hermana y sus hijos de mi hermana y mi hermano quedaron allá. Varados, como dice la papá. Sí. Ahorita están a lo que les regala el gobierno. ¡Hijo de... Entonces, sí estuvo tan feo, como dicen. Feísimo. Los hoteles quedaron... Nada. ¡Ay, no! Fíjate. Hay una... Hay una... Un pasaje bíblico. Por eso yo digo, yo creo en Dios, o en Jehová, o en Buda, o en... En algo, creo. No creo en los santos, no creo... No, yo no voy a la iglesia, yo no creo que la Virgen se apareció, yo no creo en esas cosas, pero cada quien, ¿verdad? Sí, se respeta. Cada quien. Yo no. No, yo creo en Dios. Alguien nos hizo. Sí. Pero la Biblia dice en un pasaje, Corintios 4... No, mentira, estoy inventando. No me acuerdo. Dice, Porque ni una hoja de la flor más pequeña se mueve sin la voluntad de Dios. Así es. Entonces yo me pregunto. Entonces quiere decir que Dios nos mandó eso. Los tsunamis, los terremotos, las tormentas. Porque se supone que nada debe pasar si Dios no quiere. Por eso les digo yo, vale más no averiguar. Tener fe y creer. Ahorita les voy a presentar a una muñeca que me hallé. Es una muñeca que dije yo. ¿Y esa muñeca qué anda haciendo ahí? ¡Tarán! ¿Cómo te llamas, mi amor? La Kiara. La Kiarita. Es hija de Tania, hermosa. ¿No fuiste a la escuela, mi amor? No, hay clases. Ah, porque... Día festivo. Día festivo, día de qué? No sé. Día de la Revolución. Del 20 de noviembre, día de la Revolución. ¿Verdad, mija? Entonces, nomás no fuiste a la escuela porque es día festivo, pero no le dicen de qué en la escuela. Bendito Dios. Y tú eres a mí, ¿conoces a Tania? Sí, conozco a Tania. Ah, tú eres de Guerrero y tú eres de Guerrero, fíjate. Sí, soy. Qué curiosa la vida. De Acapulco, Guerrero. Ah, tú también de Acapulco. Las dos son Acapulco. Oye, Nancy, entonces vas a vender los tamales. ¿Por medio de qué? Para que la gente sepa y... ¿Por medio de qué? O sea, por ejemplo, Gilbert, yo le quiero... Porque yo no voy a recibir dinero, yo no quiero. Pero que diga, yo quiero comprarle tamales. ¿Cómo la gente...? Bueno, pues, por mi número. Tu número de teléfono y todo, ¿verdad? Sí, pues ya muchas tienen mi mes. Ajá, tu mes y ahí todo. Pero tú sí eres buena para hacer tamales porque hay cada tamal que te encuentras en la calle. Sí, sí, sí lo recomiendas, Nancy. Pues yo sí, yo soy de Guerrero. Los de Guerrero, cuidado. Y no digo que nomás los de Guerrero, ¿eh? Todo, porque hay lugares que yo he ido y... ¿Los tamales oaxaqueños también vienen en... Para el sazón. ¿El de plátano? De hecho, los tamales oaxaqueños es el mismo, el tipo de tamal que ella quiere. ¿Verdad que sí? Sí, ¿por qué se llaman oaxaqueños? Porque cuando hacen el tamal con masa y todo eso, el pollo va a guisado en mole o en chile rojo. Igual la carne de puerco. Pero allá en el sur estamos acostumbrados a que la carne de puerco vaya en trozos grandes. No desmenuzada. Ajá, no desmenuzada. Y el pollo, el pollo se echa crudo. Pero ya este, cuando se pone el pollo, como puede ser, la ala se parte, se le pone y ya se hace el doblez de un tamal. Y se pone en la vaporera y se coza al mismo que se quede el tamal. Allá en Acapulco hay unos tamales que los venden mucha gente.